Música Amigos de SOT TV, la nueva señal del Perú, entramos en una nueva semana, hoy día ya es lunes 28 de abril del 2020, estamos exactamente en el cuadragésimo tercer día de la cuarentena, ya pasó la cuarentena, o sea ya pasamos el tiempo de los 40 días, hablemos de deporte. Hoy, si me permiten, voy a dejar la historia a un lado porque hay una serie de noticias que quisiera compartir con ustedes que de alguna manera, no quiero generar falsas expectativas, pero nos hacen intuir una luz al final del túnel y un intento de salida de la comunidad deportiva, una serie de noticias que ligándolas nos dicen y podemos estar hacia lo que sería el retorno de la actividad deportiva. Primero, antes de entrar a esas noticias, quería compartir una con ustedes porque a mí me gustó mucho, por lo menos el día viernes, en el Twitter del Inter de Porto Alegre apareció un mensaje lleno de nostalgia por el fútbol, sin duda, parecido al que había puesto el propio Paolo Guerrero y lo que quería compartir con ustedes es que para este mensaje el Inter usó la figura de Paolo Guerrero, con esta foto de Paolo Guerrero, una estampa muy bien puesta y el mensaje del Inter de Porto Alegre, oleando pero nada, vean el Twitter, oleando pero nada, mirando nada, pensando en el Inter, pensando en el Inter, saudade dos jogos, nemeo filhos, extrañando los juegos, no hijos míos, este Twitter nostálgico del Inter de Porto Alegre, utilizando la imagen de Paolo Guerrero para demostrar la importancia que tiene el capitán peruano en el club de Brasil. Bueno, y ahora una noticia que también viene de fuera pero que ya tiene relación con lo que les decía, este, el primer ministro italiano, el señor Giuseppe Conte, ha hecho declaraciones con respecto al fútbol y ha autorizado a los integrantes de la Serie A italiana, digamos el campeonato italiano de fútbol, a que vuelvan a las prácticas el 4 de mayo, el próximo lunes, están autorizados para volver a las prácticas, guardando el aislamiento correspondiente, tomando todas las medidas de seguridad y de salud, pero pueden volver a las prácticas de manera individual, ha dicho el primer ministro, de manera individual, él calcula que hacia el 18 podría estarse pensando, es decir, dos semanas después en comenzar trabajos de grupos, todavía no se puede pensar en una fecha para el retorno del campeonato, pero entrenamientos ya deberían comenzar, lo está diciendo en Italia que tiene 26 mil muertos con la epidemia, con la pandemia que estamos sufriendo en el mundo entero, pero ya ha sido el primer ministro italiano quien ha salido a decir ok, están autorizados para comenzar entrenamientos individuales, el 4, y si todo va bien dos semanas después podrían comenzar entrenamientos grupales, con lo cual el retorno de la liga italiana podría ser una situación que habría que esperar. Bueno, y si podrían estar retornando ya los futbolistas italianos al entrenamiento, también lo harían los basquetbolistas norteamericanos, y ESPN ha informado, y en realidad todas las cadenas noticiosas americanas, que ya hay una aceptación, seguramente en estas horas estaría notificando formalmente la noticia por parte de la NBA, de comenzar a retornar a las prácticas, igual que para Italia, de manera individual, que se pueden abrir los coliseos para que de manera individual los integrantes de la NBA comiencen a practicar con miras a después hacer entrenamientos grupales, pero por ahora abrir las puertas de los escenarios deportivos para que los gigantes de la NBA comiencen sus prácticas. No será en toda la nación, será en estados en donde ya se vaya mostrando que hay una curva descendente en el tema de la pandemia. Por lo pronto, todos coinciden que en Georgia comenzaría esto. Así que el día viernes podrían estar comenzando las prácticas en Georgia, lo cierto, para el retorno de la NBA. Se habla también de Texas y de Oklahoma, como posibles lugares en donde podrían volver las prácticas de la NBA. Comienza a hablarse del retorno, todavía de manera individual, todavía con muchísimo cuidado, pero es un comenzar de nuevo. A ver cuándo podemos tener otra vez deporte de primer nivel. Primero la salud, pero ya podemos comenzar a trabajar pensando en el retorno del deporte de primer nivel en el mundo. ¿Quién confía en su sonrisa? Melisa Faredes, Guti Carrera y Lucía Oxenmore. ¡Nosotros somos Dohera! Bueno, y si el básquet de la NBA y el fútbol italiano están hablando de retorno, quien sí retornó fue el boxeo, el boxeo nicaragüense, que es un boxeo ranqueado a nivel internacional. ¿Se acuerdan que les conté la semana pasada que se había programado, me parece de manera irresponsable, un espectáculo boxístico en Managua? Ocho peleas en el coliseo Alexis Arguello. Bueno, ocurrió, ocurrió. Tengo fotografías para mostrarles a ustedes. Se tomó una serie de medidas de seguridad. Esta es la imagen, digamos, general, con público raleado para este coliseo que admite algunas miles de personas. En la puerta, ¿no es cierto?, tomando la temperatura a distancia, haciendo que todos ingresen a una alfombra de cloro para que puedan también tener el calzado desintoxicado, desinfectado. Ya una vez dentro del escenario deportivo, después de pisar la alfombra de cloro, después de medir la temperatura, todos con mascarillas. Se habló de guantes, en verdad, lo único que he visto con guantes es al árbitro. No he visto que nadie más tenga guantes. Mascarillas, prácticamente todos. Por ahí uno o dos, si ustedes son acuciosos mirando las fotos, algunos no tienen la mascarilla puesta. Pero fue básicamente lo que se hizo. Distanciamiento en los asientos, ¿no es cierto?, como también pueden apreciar. Es decir, no se sentaban juntos. Y finalmente la jornada pugilística se desarrolló. Éxito o no, los primeros reportes son, a partir de lo que les estoy diciendo, que efectivamente ocurrió, que todo el mundo entró en paz, hubo orden y todo el mundo se retiró. Ahora sabremos, dentro de 15 días todavía, porque ese es el problema de este virus. No se sabe de inmediato si hay contagio o no. Dentro de 15 días comenzaremos a tener reportes si esto fue una mala idea o si efectivamente con todas las medidas de seguridad tomadas el asunto funcionó. El dato concreto, el que es noticia, y yo comparto con ustedes, es que así como está soñando el fútbol italiano en volver y el básquet norteamericano en volver, el boxeo nicaragüense ya se está agarrando a golpes. Ya están. El día sábado hubo una primera jornada pugilística. Ojalá, ojalá, que no haya consecuencias que lamentar. A ver, un paréntesis en estas noticias de retornos de deporte y demás, porque esto se los tengo que contar. Publicó una revista deportiva alemana en una entrevista con Kevin Klawitz. Los amantes del tenis lo reconocerán seguramente. Campeón actual de Roland Garros en dobles, ¿no es cierto? Está trabajando en un supermercado. El campeón de Roland Garros, tenista ranqueado internacionalmente, está trabajando en un supermercado. ¿Qué hace? Arregla estantes, los saca, los devuelve, los desinfecta, cuida en un supermercado. Ganando 450 euros a la semana. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque según él ha declarado la revista, él tuvo el privilegio, la suerte, tocado por Dios, de un pasatiempo suyo, como era el tenis, convertirlo en una actividad profesional, de manera tal que, gracias al tenis, ha vivido bien toda su vida jugando tenis. Y tenía intención de saber, yo estoy por supuesto poniendo palabras, cómo era vivir del trabajo. O sea, quería saber, en un tema de empatía, cómo se sentía trabajar, levantarte por la mañana, ir a cumplir un horario, marcar tu tarjeta, hacer trabajo distinto al de la creatividad deportiva. Y nada, aprovechó esta oportunidad de la pandemia, se presentó a trabajar, lo tomaron y ahí lo tienen ustedes, trabajando en un supermercado y haciendo una experiencia que estoy seguro es una experiencia vital buena para él. Buena para él. En fin, cada uno tendrá su idea. Él quería hacerlo y está bien que lo haya hecho. Y me parece un dato para compartir, ¿no es cierto? Todo un campeón mundial, todo un gran deportista internacional, un ganador de Roland Garros, trabajando en el supermercado, no porque necesite dinero, porque no necesita nada de dinero, porque quiere saber lo que es trabajar más allá de simplemente hacer un deporte, más allá de practicar un deporte, otro tipo de trabajo. Quería saber cómo era. Ahora lo sabe. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de absorción contable, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Me ha hecho recordar, Krawitz, a Ramón Quiroga, algo que siempre dice Ramón Quiroga cuando escucha a algún deportista decir que su vida es sacrificada. Siempre Ramón Quiroga decía, los deportistas somos unos privilegiados. En lo que otros se divierten, nosotros lo hemos hecho, ganamos dinero con eso. Sacrificado, dice Ramón Quiroga, es el obrero que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, romperse el alma durante 8 horas o más, para ganar muchísimo menos dinero que lo que gana un deportista de alto nivel. Me hizo acordar, el alemán Krawitz, estas palabras de Ramón Quiroga. En fin, yo creo que vamos a un mundo nuevo después del coronavirus. Lo digo en serio. Creo que hay una serie de valores que habíamos estado perdiendo como sociedad que tenemos que ir recuperando. En fin, el surf peruano. A ver, les cuento. La Federación Peruana de Tabla ha tenido un adelanto que a mí me parece valioso. Le ha cursado una carta al Ministerio de Educación y también al Ministerio de Salud, a ambos, para comunicarles una serie de protocolos que debieran seguirse para el retorno de la actividad deportiva. Es decir, han presentado un plan piloto para que la tabla regrese. Entre otras cosas, plantean que se comiencen 5 playas peruanas, básicamente para los deportistas seleccionados, que tienen que trabajar, que tienen que entrenar y que vayan volviendo a las playas y que en función que esto ocurra, se puede ir aumentando las playas y también el número de surfistas. Pero me parece súper interesante que se haya presentado esto, para que las autoridades nacionales puedan mirar el plan, evaluarlo y saber si es posible o no, y en todo caso comunicarlo a las autoridades federativas. Pero me parece muy importante que los dirigentes deportivos frente a esta crisis tengan respuestas, sean propositivos, digan, ok, estamos en esta crisis, ¿cómo vamos a salir? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y me parece súper importante lo que están planteando. Algunos tablistas se han opuesto, otros están de acuerdo. Más allá del debate y la opinión que cada uno tenga, me parece que es fundamental que la dirigencia, como lo ha planteado la Federación Peruana de Tabla, comience a pensar en el día después. ¿Qué pasará cuando se levante la medida de cuarentena? ¿Cómo vamos a volver a difundir y a practicar nuestro deporte? Bueno, eso es lo que han desarrollado después de un trabajo con Cinsudo los miembros de la Federación Peruana de Tabla y se los quiero felicitar. Vamos a continuar con el recuerdo, no se preocupen, porque entramos a días en los cuales vamos a recordar dos campañas muy importantes por estas fechas, ¿no es cierto? En estas fechas ya pasó la primera etapa de la Libertadores y se jugaban las definitivas. O sea, estoy hablando de dos presentaciones, la Universitario en 1972 y la de Sporting Cristal en 1987. Vamos a recordarlas cuando correspondan las fechas y los aniversarios. Por ahora simplemente agradecerles su compañía y recordarles que le pongan compartir al YouTube, al Facebook, al Instagram, allí por donde nos estén viendo. Y que pasen la voz además para estar siempre en la sintonía de Sol TV. Mañana volvemos. Gracias al restaurante Ozu y su maravillosa cocina fusión que ya comienza el delivery. Ya comienza el delivery de la comida fusión del restaurante Ozu. Gracias por supuesto también a Odonto Vera. www.dontovera.com A Contabilidad Financiera, ya les he dicho, entren a la página, www.contabilidad, con hacha en medio, ¿no es cierto? Y vean cómo pueden hacer crecer su negocio. Hay que pensar en el día después. Y gracias por supuesto a Puro Tumbes, un pedacito de Tumbes en el corazón de la victoria. Gracias a todos ellos. Nos vemos mañana para seguir hablando de deporte. ¡Suscríbete al canal!